Hola que tal nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos, bendecido del todopoderoso pues nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares, aquí estamos gracias a Dios y para hoy como siempre las noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional serán las siguientes, en el ámbito internacional señores ahí está Guaidó, le seguiremos dando continuidad a la situación venezolana, la vicepresidenta de la república critica lo hecho por el procurador ante la jueza Miriam Germán, no se lo pierda a continuación, a propósito de eso escucharemos una vez más a Miriam Germán y en esta ocasión en torno al mismo tema pero que ha surgido, ampliaremos y otras informaciones de gran interés en el ámbito nacional, así que no se lo pierda, miren señores ahí está, continuaremos también, hay que decirle que muere mujer supuestamente lanzada de un vehículo en movimiento en Santo Domingo, ahí estaba el chofer, ampliaremos, vamos a ver porque en el ámbito local regional para hoy también las noticias serán las siguientes, miren reinician los trabajos de construcción de la avenida Circunvalación aquí en San Francisco de Macorís, más adelante ampliaremos, así que no se lo pierda, ahí está lo acontecido en el día de hoy en el momento en que reaperturaban los trabajos de la Circunvalación, empresarios valorizan la construcción de la avenida Circunvalación en esta ciudad de San Francisco, vamos a ver porque hieren hombre a tiros en bajo yuna, ahí está, no se lo pierda también, le diremos, la ADP critica la inauguración de nuevos centros educativos aquí en San Francisco de Macorís, le diremos por qué, roban el acto del departamento de archivo en el consejo de regidores en el ayuntamiento de esta ciudad, se entrega el acusado de herir un hombre a tiros en el parque los mártires en esta ciudad, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. De nuestra querida amiga Juana Santos, comerciante, San Francisco de Macorís, presidenta, ¿verdad?, del Club de Mayoristas, Juana, el micrófono y bienvenida a Sobre Todo. Gracias a ti por invitarme a este prestigioso programa y buenas tardes a todas las mujeres franco-macorizanas y a todas las mujeres del mundo. Justamente el motivo que le traen el día de hoy por aquí en Sobre Todo, Juana. El motivo que me trae por aquí que mañana, día 8, Día de las Mujeres, vamos a celebrar en el Club del Mayorita una fiesta para las mujeres y queremos invitar a todas las mujeres, especialmente a las mujeres comerciantes, que no falten. Vamos a hacer unas actividades, ahí va a haber fiestas, van a haber muchas sorpresas y vamos a reconocer tres grandes mujeres del comercio. ¿Cuáles son esas tres damas que serán reconocidas mañana en el Día Internacional de la Revolución contra las Mujeres? Sí, Fresa, De Baques, Diana, Núñez y Violeta Hernández. Son tres mujeres distinguidas que se han creado en el comercio, están en el comercio y son mujeres de valores. Productivas. Productivas están todos. Bueno, pues una vez más entonces, Juana, recordarle la actividad que tendremos mañana en el Día Internacional de la Mujer y que se está realizando en el Club Mayorista. Es la primera vez que los comerciantes celebramos el Día de la Mujer. Eso lo solicité yo y ya eso va a ser para toda una vida. Qué bueno. ¿A partir de qué hora entonces? A las 8 de las noches van a haber fiestas gratis, va a haber brindes, el monseñor va a dar una charla muy bonita. Espero que usted también lleve a su esposa por allá. Así mismo estaremos, haremos lo posible por estar por allá. Es una actividad abierta totalmente. Abierta, total gratis. Qué bueno. Para la mujer y su esposa se supone y la mujer va, su esposo va. Así es. Porque ¿con quién van a bailar? Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Juana. Entonces, a partir de las 7 de la noche. A partir de las 8. De las 8 de la noche. Muy bien. Pero ya tienen que estar a las 7 porque tú sabes que monseñor se llega. Es puntual. Es puntual. Así es. Gracias, Juana. Gracias. Lo invito a todas las mujeres comerciantes. Qué bueno. Y a las que no son comerciantes. Muchísimas gracias, Juana Santos. Presidente del Club Mayorista. Invitando a esa importantísima actividad que a partir de mañana, ¿verdad? A las 8 de la noche se estará llevando a cabo en ese club. Mire, señores. Venezuela expulsa al embajador de Alemania por apoyo a Juan Guaidó. El gobierno de Venezuela declaró ayer persona no grata al embajador de Alemania Martin Kirchner y le dio 48 horas para abandonar el país tras haber recibido al líder opositor Juan Guaidó en el aeropuerto el pasado lunes. Ahí está Guaidó ante el parlamento. Vamos a ver entonces sus declaraciones. Adelante. Decidió en la mañana de hoy declarar persona no grata al embajador de Alemania, de la República Alemana en Venezuela y le está exigiendo la salida del país de acuerdo a la información que acabamos de recibir. Así que, señores usurpadores, los únicos no gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos no gratos que hay en este país. Los que ayudan, como Alemania, Cépalo o Venezuela, por eso lo expulsan. Bueno, ahí están las declaraciones por parte, ¿verdad? de Guaidó. Ya escuchábamos principalmente lo que ha ocurrido en Venezuela luego de que el gobierno de Nicolás Maduro decide entonces, decide expulsar al embajador de Alemania en ese país. Miren, señores, vamos a ver entonces, continuando con las noticias, en el ámbito nacional, vicepresidenta dice estar molesta por actitud del procurador frente a Miriam Germán. Gran revuelo ha causado el ocurrido y la entrevista, los cuestionamientos formulados por el procurador contra la magistrada Germán. Escuchemos a Margarita Cedeño. Adelante. Lo que ocurrió ayer no puede volver a ocurrir en el país. Fue una lesión a los derechos de una mujer, de una profesional, de una persona que ha tenido una trayectoria intachable en el país. Pero por el amor de Dios, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué nos hemos creído? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, si nosotros mismos no respetamos las leyes, los estamentos legales, los procedimientos, díganme qué va a pasar con la población. En la ocasión, recuerden ustedes, cuando estaba corriendo como vicepresidenta, que se le ocurrió a un desquiciado venir con unas falsedades, con unas también acusaciones así, anónimas, que no es posible que nos prestemos a esos juegos. Entonces, todos debemos rechazar este tipo de acción en contra de todos, de cualquiera de lo que suceda, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea mayor. No es posible que actuemos de esa manera. Bueno, ahí están las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, al momento también de criticar la entrevista que le formulara el procurador general de la República a la magistrada Germán en el Consejo de la Magistratura, con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina. Decirles que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el Come Llaves. Visítenos en San Francisco de Macorís. Estamos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Orsilla Pepín. Eli es el experto en elaborar sus llaves para BMW, para Mercedes-Benz, todo tipo de llaves, llaves inteligentes. El experto en la colocación del GPS y en sacar las llaves sin alterar las puertas de su vehículo si se les quedan dentro. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Orsilla Pepín, o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque el Come Llaves es uno solo. Aquí, Eli Llaves. Óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís con los mejores lentes. Miren, señores, tenemos grandes especiales en este mes. Hemos declarado mes de marzo el mes de la vista. Y tenemos grandes especiales. Visítenos en la mejor óptica de San Francisco de Macorís, calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Gran Porvenir con el teléfono que aparece en pantalla. No pierda su oportunidad. Y visítenos en este mes, porque tenemos grandes ofertas, grandes especiales en óptica máxima visión. Somos, recuerde, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Muy bien. Miren, señores, la jueza Miriam Germán dice, califica como una canallada el trato del procurador Jean Alain Rodríguez. Así que vamos a escuchar entonces, en esta ocasión, la jueza Miriam Germán. Adelante. Eso fue una agresión, yo diría que hasta política, y también una violación al debido proceso. porque el que tiene una objeción, hay una vía para llevarla. Y el objetado tiene un plazo para responder. Eso lo dice el reglamento. Pero allá él, una violación al debido proceso, y una canallada. Lo que a él más le ha dolido es el voto disidente de Odebrecht, y si lo leyó bien, tuvo que haber visto que al final se decía que había falencias que yo esperaba que se corrigieran en el curso del proceso. Ahí están las declaraciones de la jueza Miriam Germán al momento de calificar, según ella, lo que es el procurador general de la República luego de la entrevista que le formulara, y ya ustedes ven todo lo que ha generado, señores, en el país, las opiniones encontradas luego de lo acontecido. Miren, juez deposita denuncia contra la magistrada Miriam Germán Brito. El juez José Gregorio Bautista, quien según el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró en una carta que fue presionado por la magistrada Miriam Germán Brito, confirmó que se hizo una denuncia. Así que vamos a ver entonces. ¡Adelante! Magistrada Miriam, usted me conoce. Usted dice que yo soy como su hijo. ¿Qué hace usted yo en esta situación? Explíqueme eso. Yo entiendo, usted debe decirle al pueblo la verdad. Usted debe dejar de decir cosas sobre mi persona que usted sabe que son falsas. Yo entiendo que en su interior usted también se siente triste cuando lo hace. lamentablemente me vi en la obligación de hacer una denuncia porque si no la realizaba iba a tener que ser responsable de algo injusto que no me corresponde. Y que usted y yo sabemos que ese día usted me propuso hacer cosas que yo no estaba dispuesto a hacer. Yo con esta situación quiero informarle que estoy dispuesto a decir la verdad en todo escenario a decirlo ante usted ante las cámaras ante los periodistas ante el pleno de la Suprema Corte de Noticias ante el Consejo del Poder Judicial con polígrafo sin polígrafo como sea que se me requirió. Ay mi madre ahora esto pica y se extiende la situación y los ataques contra la magistrada Miriam Germán. ¡Oh Dios! Recordarles a todos que Banca Chago es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte donde usted puede hacer sus jugadas con confianza de la Lotería Nacional pues pagamos al instante la tripleta millonaria y el super palé. Recuerde que estamos ubicados en la Juan Bautista Blanco esquina José Reyes con nuestra oficina central y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte consorcio de bancas Chago. Buena mujer supuestamente fue lanzada de un vehículo en movimiento en Santo Domingo. Se trata de Daniela Sánchez Roa de 29 años quien aparentemente fue lanzada de un carro de transporte público así de color dorado un Toyota en la avenida John F. Kennedy de Santo Domingo. Ahí está el supuesto conductor del vehículo y vamos a ver esta información adelante. según están las versiones y como se ve nosotros entendemos claramente categóricamente que eso fue tirado que eso no fue de que patracarlo inclusive todas las pertenencias están ahí ahí no falta un celular ahí no falta nada ¿entiendes? entonces eso no fue que ella se tiró como quiere vender la persona que está detenida y que en nombre de su familia yo pido que se esclarezca el caso que no se quede impune Bueno ahí está mírenlo ahí al momento en que esta mujer caramba estaba tirada ahí está el vehículo del cual se dice que ella fue lanzada y ahí está quien era esa mujer en vida la policía está investigando a fondo muy a fondo ese caso vamos al whatsapp señor director inmediatamente vamos a ver por aquí pasamos al segundo señor director al próximo bueno vamos a ver el 9052 9052 ahí está nos dice hola Vladi para que me felicite a mi amiga Nildia que hoy está de cumpleaños la felicita Ginette con mucho cariño felicidades para ella que cumpla muchos años más Griselda de Jesús desde Huiza nos envía la foto de ese príncipe felicítame a mi sobrino hermoso Juan Manuel de Jesús Jesús en sus tres primaveras de parte de toda su familia que lindo Dios bendiga que hermoso niño muy bien continuamos por aquí con estas imágenes que nos envían de esto que ocurrió en la mañana de hoy Vladimir si señor director las fotos que hemos enviado hay muchísimas gracias estos niños según nos reportan eh sufrieron hoy intoxicación la mañana de hoy estudiantes de la escuela Luisa Emilia en la comunidad en la comunidad de El Caimito pues una vez más desaprensivos productores de arroz en esa zona dueños de parcelas ahí está una maestra también se dan la tarea de fumigar en horas de clase y miren esa niña wow Dios mío de por Dios hasta cuando será esto hasta cuando inconscientes es muy bueno eh y sus hijos donde están a esa hora en los colegios muy lejos de ahí mientras que esos niños que van a esa humilde escuela miren todos los problemas que sufren que han sufrido tuvieron que ser trasladados todos de manera urgente hacia un centro asistencial en la zona miren ese niño como está llorando así que repito niños intoxicados la mañana de hoy en la escuela Luisa Emilia en la comunidad de El Caimito esto tiene caramba que ser investigado hasta cuando que pena continuamos por aquí entonces con Elsa desde Las Cuaranas buen día Vlad y bendiciones y protección de lo alto para ti gracias Elsa continuamos con el 9019 nos envía una linda postal nos dice hola Vlad y bendiciones para ti y los tuyos Damari Fabré desde Los Sardines nos dice buen día igual para usted Damari Ana López desde el sector Taína buenas tardes Vlad y bendiciones para ti nos dice Ana de Ana pasamos a Edwin de la Cruz desde Cotuí Vlad y por qué será que no hay días internacional del hombre dice él bueno al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo en el ámbito local regional para hoy hoy quedaron reaperturados los trabajos de la construcción de la avenida circunvalación aquí en San Francisco de Macorís avenida que servirá verdad para descongestionar para solucionar un gran problema con el transporte en San Francisco de Macorís y sobre todo el transporte de carga tienen la única vía de llegar hasta la salida es por tomándola Bienvenido Fuerte Estuarte a todo lo largo de la Antonio Guzmán Fernández no esto vendrá entonces a solucionar esto porque es una avenida circunvalación de alrededor de 10 kilómetros y algo que iniciará de aproximadamente cerca por allá de la Nestlé hasta salir por acá un poco más más allá de de Aguayo creo por allá entonces vamos a ver que nos dicen las autoridades que estuvieron presentes en el día de hoy en ese Picasso Palazo para dejar definitivamente entonces ya y que continúen los trabajos de la circunvalación adelante con mucho júbilo San Francisco de Macorín hay inicio a los trabajos de la avenida de circunvalación aquí en San Francisco de Macorín esta obra es sumamente importante primero va a ayudar a descongestionar el tránsito va a contribuir a reducir la contaminación tercero ustedes saben que San Francisco de Macorín viene siendo un cuello de botella y cuando hay cualquier acontecimiento en la zona allá de aquel lado entonces San Francisco de Macorín se estanca porque el tránsito se para y ya con esta avenida nosotros vamos a descongestionar esa parte podríamos decir que esta avenida es estratégica en términos de futuro nosotros nos sentimos contentos y jubilosos por el hecho de que precisamente en el día de antes de ayer cuando vino el presidente de acá a inaugurar unos cinco centros escolares preguntó precisamente por qué no iniciamos cuanto antes lo que es la circunvalación y hoy la responsabilidad del ministerio de obra pública en manos de la parte operativa del ingeniero Pepín de obra pública nosotros sabemos que vamos a llegar a un feliz término lo que garantiza que esta obra no se va a paralizar es que los recursos están contemplados en los presupuestos que estamos ejecutando en este año o sea es una garantía de que los trabajos no se van a paralizar cumplirán y también y también el presidente ha sido muy enfático en que esta obra se inicie y se paralice cuando se concluya bueno ojalá y que sea así como decía el ingeniero Pepín al final la obra se contempla en el presupuesto de la nación de este año y ha dicho él que el mismo presidente ha instruido de que no se paralicen los trabajos hasta hasta que concluya la obra así que esperamos que sea así ya ustedes escucharon del mismo representante de obras públicas del ingeniero Pepín al momento de decir él que la obra se contempla el dinero está porque está dentro del presupuesto de la nación para este año se contempla y por instrucciones del mandatario de la república no se va a detener hasta que concluyan los trabajos que bueno empresarios valorizan la construcción de la avenida circunvalación aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver estos empresarios en nuestra ciudad su parecer sobre la circunvalación y su construcción adelante esta es una obra muy importante no solamente para la provincia de Duarte para las provincias del nordeste pero en cuanto a nosotros las ciudades de San Francisco de Macorís no beneficia en el sentido que tendremos menos contaminación tendremos más seguridad vial porque hay menos camiones menos accidentes menos tapones y tendremos también salud ambiental porque habrá menos venenos de lo que tiran los camiones las patanas o sea será de gran beneficio para nosotros además estaremos a las alturas de las grandes provincias de las grandes ciudades que todas cuentan con una circunvalación esta es una obra que la comunidad había estado reclamando por muchos años una obra extremadamente importante porque conecta San Francisco de manera más fácil para los diferentes barrios para las diferentes zonas de la provincia y de la región que es no tenemos que atravesar la ciudad para desplazarnos que va a tener muchos brazos para que el que va por aquí pueda pasar rápidamente por los rieles por la por esta misma calle que es la Cejas y conectar con la ciudad entonces en ese sentido las circunvalaciones que son una especie de anillo favorecen el desarrollo de los pueblos porque lo conectan de manera mucho más fácil pienso que es un gran logro de la ciudad San Francisco de Macorí como la capital de la región que yo le llamo tiene todas las posibilidades de comunicación como debe ser y creo que los macorizanos nomadicemos eso y algo más pienso que debe ser después el otro par la otra parte la que une con Salcedo y Tenar porque nosotros si representamos la capital de la región que bien interesantísimo entonces el parecer de esos empresarios aquí en San Francisco de Macorís calificando como positiva la construcción y que no se paralicen los trabajos de la circunvalación en esta ciudad de San Francisco recordarles a todos y a todas que Yusi Home Decor es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar en Yusi Home Decor tenemos las tazas para compartir un té un café u otras bebidas ropas y accesorios de marcas originales para damas nuestros artículos son todos importados y exclusivos Yusi Home Decor visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza en la avenida Antonio Guzmán Fernández salida Santo Domingo en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde Yusi Home Decor donde tu estilo se define con la elegancia en Garden Plaza Yusi Home Decor que bueno miren y era un hombre a tiros en Bajo Yuna así que el hecho ocurrió en La Garza sector La Garza de Bajo Yuna ahí está este hombre que desde su lecho en el San Vicente nos dice lo sucedido adelante Yo salí para la parcelera por mamera ¿Tú eras agricultor? Sí ¿Entonces? En el camino me sucedió eso ¿Qué te sucedió? Un toto tunante agarran me metieron un juguetazo porque me dio un tiro no sé era porque está en mi motor ¿Te lo llevaron el motor? Yo creo que sí no sé yo no le sé decir nada porque yo quedé inconsciente y arrancaron conmigo para acá porque para allá se levanta mucha gente a caminar temprano y eso fue lo que pasó ¿Tú llegaste a verlo a ellos? Lo que me encontraron ¿Tú llegaste a verlo a ellos dos? ¿Los que te agredieron? ¿Los que te hirieron? No, no ¿Cuántos años tú tienes? Están 42 ¿Tú tienes algún tipo de problema con alguien domingo que tú puedas decir en algún represalia o en gas? Nunca Yo cuando quiera que vaya hasta los niños me gocean me saluda salen pero te quieran ¿Qué te esperan adelante de las autoridades? ¿Qué te esperan de las autoridades? Mira, ¿qué te hiciste con esa charla? Imagínense ¿Cómo le digo? Quizás yo ni espío a nadie nadie porque no es lo que me recogieron y no ve a nadie díganme ¿A qué hora fue eso? Eso fue yo me levanté de 5 de la mañana para las 6 entre 5 y media así en esos salen los pedazos Se está atracando mucho por esa zona también caramba hay gente buena gente trabajadora miren este señor en su caso se recupera producto de ese disparo que recibió en medio de ese atraco por allá en esa zona del Bajo Yuna conocido como La Garza Al WhatsApp señor director donde Ana López del sector Taína nos dice buenas tardes Vlad y bendiciones para ti muy bien nos dice por aquí el 6728 hola ¿cómo estás? te habla Marcia de la Espínola que es que hay desierto de robo de niños hasta el momento son especulaciones Marta María Marcia perdón no tenemos una denuncia formal de alguien aquí en San Francisco de Macorís o en otra parte del país que haya mencionado esto hasta el momento son solo especulaciones y cosas que se dicen pero principalmente por las redes el 9832 nos dice hola Vlad y bendiciones para ti tu familia muy bien muchísimas gracias continuamos con el 4325 nos dice hola ¿cómo estás? en el ensanche Abreu bendiciones Belqui desde San Francisco hasta que se metan esa gente dice por ahí no entiendo vamos a ver porque en 9779 nos envía por aquí dice hola Vladimir por favor hazle un llamado a Inapa que no deje coger suficiente agua que nos dejen coger suficiente agua que se la llevan de una vez no dura ni media hora dice aquí dice desde los rieles gracias al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo vamos a ver señores por aquí tenemos la información en el día de hoy dirigentes de la ADP que critican las inauguraciones o las nuevas escuelas que fueron inauguradas pero el por qué escuchemos a nosotros nos sorprende de manera asombrosa el que el presidente de la República Dominicana Danilo Medina Sánchez haga presencia inaugurando centros educativos en San Francisco de Macorís los cuales están en el listado de los planteles educativos que tienen dificultades que tienen vicios de construcción pero además más nos sorprende aún cuando la directora regional Mariel Santos sabe que el centro educativo de Cristo Rey donde estuvo el presidente de la República tiene problemas con los conserjes porque no tiene no tiene porteros no tiene guardianes en fin tiene múltiples dificultades no son más que acciones reeleccionistas de Danilo Medina del PLD estas visitas sorpresas estas escuelas inauguradas donde hay aquí en San Francisco de Macorís decenas y decenas de centros educativos tanto en la zona urbana como en la zona rural en condiciones caóticas inclusive escuelas insanitarios donde hay niños que tienen que hacer fila para hacer su necesidad de otros tienen que ir a lo cacao no diría yo que es un bulto lo que han hecho porque las escuelas que se inauguraron ayer hace tiempo que están en funcionamiento o sea que para nosotros eso quizá es el plan reeleccionista del presidente y ha estado visitando las comunidades lo que si me gustaría preguntarle al presidente de la república que han dado con bombos y platillos que es lo que está pasando con los arroceros de la zona del caimito de Senoví que mientras se da docencia en las escuelas las avionetas de los acabudalados empresarios del arroz entonces andan tirando veneno y todos los días se está despachando los centros educativos porque se intoxican los profesores se intoxican los niños y también la gente de las comunidades bueno ahí están las declaraciones por parte de los dirigentes del ADP algunos dirigentes del ADP aquí en San Francisco de Macorís al momento de criticar esas inauguraciones pues según ellos la problemática continúa en otros centros educativos y en muchos de esos también que fueron inaugurados días atrás por el presidente de la república miren decirles a todos ustedes que LIR comercial es la manera más fácil recuerda que innovar es lo que nos ayuda a crecer y avanzar en los negocios brinde la comodidad que sus clientes necesitan con la rostizadora de pollo totalmente fácil de usar limpiar y sin hacer mucho reguero y solo usted puede adquirirla en LIR comercial donde todos absolutamente todos califican recuerde que el 30 de marzo tenemos la gran cita para todos y todas ir a disfrutar de la fiesta del año les hablo del primer aniversario de don andrés bar y nada más y nada menos que con los líderes del género banda real en una fiesta que no te la puedes perder los líderes de banda real este sábado 30 de marzo celebrando el primer aniversario de don andrés bar no te lo pierdas llámenos para mayor información al teléfono que aparece ahí en su pantalla estamos ubicados en la carretera san francisco de macorís en agua kilómetro 7 y medio en llaves don andrés bar sábado 30 los líderes de banda real no te lo pierdas miren roban lapto del departamento de archivo del consejo de regidores en el ayuntamiento de esta ciudad de san francisco de macorís increíble ahí está entraron a ese departamento y se robaron la lapto hay mi madre en el ayuntamiento de aquí de san francisco de macorís están robando se robaron la lapto el día de hoy una comisión encabezada por la presidenta del consejo de regidores y otros miembros llegaron hasta el cuartel para denunciar ese robo adelante mi calificativo que allá nunca lo que tengo trabajando en el ayuntamiento nunca había sucedido eso ahora que sucede que la puerta donde estaba guardada donde estaba el departamento del archivo en sesión de fecha 14 de febrero fue quitado el llavín en virtud de que se corrió el llavín la llave y hubo que dañarlo para abrir la puerta ¿cómo se enteran ustedes de esto entonces? ¿cómo se percatan del robo? nos enteramos ayer cuando se iba a grabar la sesión cuando fui a buscar la tablet para grabar la sesión porque se graba con una laptop y cuando fui a buscar no apareció la tablet ¿para qué ha utilizado este departamento? eso es para manejar los audios los micrófonos ¿cree usted que se trata de un espionaje para obtener información del archivo? no puedo desnumbrar a nadie ni que se trate de eso porque cuando yo entré allá no sé porque allá hay muchísima gente con un chivo tipo de de problema de problema inconstitual no es no sabe quién tiene buena conducta y quién tiene buena conducta ¿hay cámaras instaladas en el cabildo? no, no hay cámaras instaladas ¿por qué no han optado entonces por hacerlo? me gustaría que el señor alcalde instale cámaras para que todo lo que pasa allá se quede grabado bueno señores ahí están las declaraciones del secretario municipal principalmente al momento de informar sobre ese robo perpetrado en el departamento de archivo del consejo de regidores hay que ver entonces los documentos ya las informaciones que poseía esa laptop y o mejor dicho corregimos es una tablet según los reportes que tenemos una tablet o una laptop una tablet el momento es la información que tenemos de ese robo bueno una laptop una laptop así mismo es de lo que fue robado y vamos a esperar entonces que se investigue a fondo lo más pronto posible para la tranquilidad de de ese cabildo y de quien justamente de la importancia de los documentos que arroja ese instrumento ese artefacto miren en la tarde de ayer se entregó del sin lópez del sin rodríguez reinaldo lópez ahí está del sin reinaldo lópez conocido como el tipo este fue el hombre que disparó está acusado de herir a nino alegría víctor alegría nino en un hecho ocurrido el pasado fin de semana en las inmediaciones del parque los mártires aquí en san francisco de macorís lópez hizo la entrega se entregó mediante el empresario eufemio vargas fue entregado ante el despacho del general de la plaza ahí está en lo adelante este hombre repito que es acusado de disparar contra nino alegría y que se espera entonces que en las próximas horas este hombre sea sometido a la acción de la justicia por las acusaciones principal acusación de disparar contra nino que pesa en su contra así que ahí está se entrega en la tarde de ayer del sil acusado de disparar contra nino alegría miren mediante llamada hemos recibido verdad el agradecimiento por parte de una persona que nos llamó en el día de ayer informándonos sobre un mal estado del sistema cloacal por aquí en el sector pueblo nuevo no recuerdo creo que era entre la jose del orbe con cristino seno bueno no recuerdo ahora mismo sí pero fue pueblo nuevo salome ureña y nos dicen que gracias a la denuncia que se presentó por aquí justamente ya ha sido solucionada esa problemática de eso se trata de ustedes informarnos y nosotros se vive verdad de medio para que llegar a las autoridades que nos sintonizan y puedan ir a solucionar esas problemáticas por allá enhorabuena entonces para INAPA por solucionar esa problemática que bueno el 8009 nos dice buenas tardes gracias por estar en sintonía con nosotros 0118 nos envía la foto de este nene hermoso Elian que lindo Dios lo bendiga Elian felicidades para el que está de fiesta de cumpleaños muy bien le felicita a su tía continuamos por aquí con el 7097 buenas tardes que Dios siempre te guía y te bendiga a ti a toda tu familia bendiciones amén igual para los suyos Julio César Ramírez nos dice Vladi ya es tiempo de asfaltar la calle del mercado ay si la salomeureña intransitable caramba el 0050 nos dice y por qué no hay día del hombre si hay un día que es día 19 de noviembre le invito verdad a registrar esta fecha y enterarse un poco más el 19 de noviembre de noviembre si no me recuerdo y gracias a la amiga televidente también por recordarnos se conmemora el día internacional del hombre continuamos por aquí con el 97 91 un texto extenso dice necesitamos un cuartelito móvil en el puente de Jaya dicen por ahí hay muchos atracos por allá entre 3 a 4 de la mañana nos dicen que no hay tiempo para más bendiciones gracias por haber estado con nosotros si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo